Hay más voces que dicen que en el devenir de la historia, en esa flecha del tiempo que todos recorremos, hay que posicionarse bien en un nostálgico pasado o bien en un ardiente y prometedor futuro. En ilegales estamos convencidos de que el presente está hecho de pasado y futuro. Agotados esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!